La semana pasada hablábamos de un modelo pedagógico que vienen implementando las universidades en el país para lograr disminuir los altos índices de deserción en los primeros semestres cuando los estudiantes llegan a las universidades. Hoy vamos a tratar otro problema y que tiene que ver con las aulas, con los estudiantes en las aulas. Por eso nuestra invitada en una cita con Rosario es la doctora Gloria Verdugo, que tiene un doctorado y un postdoctorado en psicología educativa de la Universidad de Canadá. Ella nos va a hablar un poco de lo que tiene que ver con la violencia en las aulas, otro de los graves problemas que se está generando no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Gloria, bienvenida a una cita con Rosario. Cuéntenos exactamente por qué está pasando, por qué se ha incrementado, por qué los estudiantes están como tan violentos en las aulas en los últimos años. Bueno, gracias por la invitación, Rosario. Realmente lo que llamamos acoso escolar, violencia escolar, matoneo o bullying no es un problema nuevo. Realmente tampoco se sabe si es que hay una mayor prevalencia en este momento. Lo que sí ha sucedido es que desde los años 80, cuando se inicia realmente, finales de los 70 a los 80, cuando se inicia la investigación acerca del bullying o el acoso escolar, se empieza a tomar conciencia del problema real que eso significa en los colegios y en las aulas de clase. ¿Qué pasa? Que realmente hubo un momento donde se creía que un niño maltrataba a otro simplemente porque los niños son así. Ya hoy en día ya se sabe que son experiencias que dejan una marca. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro país y como sucede en otros países, de pronto pensamos nosotros que en este momento se ve más porque estamos en un país donde los niveles de violencia son muy altos. Pero realmente eso ha sido un problema que siempre ha existido. Sí, los problemas sociales han hecho que se incremente, digamos, el tipo de acoso y de violencia escolar que se está viendo en este momento. Porque las generaciones son diferentes, han crecido diferentes, estas nuevas generaciones han crecido con muchas más libertades, con mucho acceso a la información que se les da, la tecnología. Y de hecho hoy tenemos también el acoso a través del ciberespacio, que es lo que se llama ciberbullying. Bueno, hay mucha investigación. Lo bueno en este momento, en los últimos 30 años se ha ido incrementando las investigaciones en el área. Lo bueno en este momento es que ya hay un reconocimiento por parte de la sociedad de que no es un problema de que el muchacho que se porta mal o que trata mal a sus compañeros, sino que es un problema que recoge a los padres de familia, a los docentes, al rector, a los administrativos, a los estudiantes, a los compañeros. Es un problema, digamos, que tiene, que se asume una perspectiva más socioecológica, por decirlo de alguna manera, y que es una perspectiva que se utiliza en muchas de las investigaciones que existen sobre el tema. Entonces, ¿qué pasa? Se está tratando de que las intervenciones, en la medida en que exista, porque el bullying y el acoso escolar cambian de colegio a colegio y de comunidad a comunidad. Entonces, la idea es hacer un reconocimiento, recoger, tener la mayor evidencia de cómo se está dando el bullying en ese colegio o en esa comunidad y empezar a intervenir de acuerdo a cómo se esté dando en el colegio o en esa comunidad. Hay que buscar una gran estrategia para saber cómo vamos a tener en nuestro colegio un ambiente libre de acoso. Pero eso empieza también en casa. ¿Cómo hago yo en mi casa para tener un ambiente libre de cualquier acoso? Como padre de familia, yo tengo que hablar con mis hijos y decirles qué es el bullying, qué es el acoso escolar, por qué eso está mal hecho y por qué puede llegar a tener hasta consecuencias legales. Entonces, es crear en todos los ambientes, porque la comunidad educativa no es nada más el colegio. La comunidad educativa es todo lo que estamos interviniendo en el colegio y eso incluye la casa, porque es un compartir entre la casa y el colegio la formación de nuestros estudiantes. Entonces, un ambiente libre de acoso empieza también en casa. Hay que continuarlo en el colegio. Los adultos que también, porque los niños que acosan, las personas que acosan cuando fueron niños, probablemente pueden continuar y hasta en el adulto ser acosadores. Y realmente en la edad adulta tenemos adultos que todavía permanecen siendo acosadores porque aprendieron que pueden obtener resultados a través de esos comportamientos violentos, ya sean verbales, ya sean relacionales, ya sean físicos. Gloria, identificado el problema, ¿en Colombia se está haciendo algo para lograr bajarla o disminuir los altos índices de violencia en las aulas? Bueno, indudablemente que en Colombia y aquí en Cartagena, que es donde estamos, ya sí existe un reconocimiento tremendo de que ya esto se convirtió en un problema de todo, en donde todos tenemos que participar y tenemos que buscar las medidas que se necesitan. Digamos, la Universidad Tecnológica de Bolívar, al hacer un seminario que tuvimos la semana pasada con padres de familia, docentes, en el marco de un congreso que vamos a tener acá en Cartagena sobre terapia de procesos grupales, es precisamente, se hizo como un reconocimiento de parte de la universidad para empezar a participar y buscar estrategias que ayuden a la comunidad a intervenir en el problema. Hay investigadores que están trabajando en la Universidad del Norte, la doctora Olga Lucía Hoyos hace este tipo de investigaciones, la doctora Natacha Navarro, que fue la española que trajimos de la Universidad de Granada, también ella, lo que trajo al seminario fue utilizar el psicodrama como una estrategia de reconocimiento y de intervención y de prevención, enseñándole a los docentes, a los padres de familia, y por eso fue el éxito de este seminario, enseñarles cómo a través del psicodrama, porque es una estrategia a veces que uno puede utilizar como padre. Si a mi hijo le están acosando, yo puedo utilizar en mi casa escenarios mientras se va resolviendo el problema de qué debo hacer si esto ocurre. Lo mismo pueden hacer los docentes. Entonces, la doctora Navarro, eso fue lo que trató, demostrarles a ellos una herramienta más que ellos pueden tener en el psicodrama. Siempre debe haber equipos psicosociales, la evidencia lo muestra, que de todos modos debe haber siempre equipos psicosociales que estén trabajando el tema, y de hecho la administración distrital también está trabajando en ese tema. Como ven padres de familia, la violencia no solamente se contrarresta en las aulas, sino también en los hogares. Como lo decía o como lo señalaba la doctora Gloria Verdugo, quien es una experta, una doctora en psicología de la educación. Mañana, otro tema de interés.